Y una última pregunta. Usted ha hablado de que cuando la población se levanta, aquí hay un movimiento que es brutal, que es las manifestaciones de Ferraz, se ha visto que ha habido mucho miedo por parte del gobierno a utilizar la violencia desmedida, además gases, etc., detenciones ilegales, todo lo que se ha podido ver. Pero sin embargo, hemos visto también por parte de los medios de comunicación, de determinado medio de comunicación, criticar que gente vaya todos los días, haga frío, haga calor, llueva, y haga una protesta que es casi un símbolo, que la historia pasará como un símbolo contra el golpe de Estado, contra el Estado de Derecho que está dando Pedro Sánchez. ¿Por qué cree que no están teniendo el reconocimiento toda esta gente que verdaderamente tienen que tener los medios de comunicación? Aparte, ¿por qué les paga publicidad? Bueno, pues aparte de por qué les paga publicidad, que es un motivo más que bueno para explicar cómo todos los medios de comunicación nacionales que he mencionado son menos esbirros del poder y mercenarios sin ningún tipo de escrúpulos para engañar al pueblo español, diría que el principal motivo es que no pueden controlarlo. El 15M empezó a ser algo interesante cuando empezaron a poder controlarlo el sistema desde entonces. Y aquí hago una reflexión, y la reflexión es la siguiente. Nosotros, por ejemplo, conseguimos cortar Gran Vía todo Alcalá, todo lo que rodea al Congreso de los Diputados con casi 20.000 personas, no sé si lo recuerda usted. Sí, lo vimos en directo. Incluso con la cantidad de efectivos de la Policía Nacional que había, podríamos haber llegado perfectamente dentro del Congreso de los Diputados, cosa que no hacemos porque no somos golpistas, ni tiramos piedras como hacía el señor Pablo Gisela, etc. Y sin embargo, a nosotros nos cesuran sistemáticamente y se hablan de nosotros siempre con, en fin, con lacritu. ¿Usted se considera de ultraderecha? Yo me considero antiimbéciles y eso hace que los imbéciles me consideren ultraderechistas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo que quiero decir con esto es que cuando el señor Pablo Iglesias Turrión utilizó, porque utilizó de forma muy espuria, el 15M para decir que quería cortarle la cabeza a la Casa Real, nuestros recortes eran con guiñotina, lo recordará usted, Don Rojo, y de que la existencia, la mera existencia de medios de comunicación privados atentaba contra la democracia. Cuando el señor Pablo Iglesias Turrión, el exacerbado comunista, hacía estos programas tan violentas, estaba en prime time, en la sexta, en la SER y en todos los medios de prisa. En todas las televisiones. Pero cuando nosotros nos encargamos de levantar al pueblo español y participamos de ese levantamiento democrático contra un Estado que consideramos criminal y sin violencia y sin decir que queremos matar a nadie, sin embargo nos censuran sistemáticamente y nos consideran casi criminales. ¿Qué está pasando en España? Por suerte que los españoles ya se están despertando de este cuento, se dan cuenta de la enorme manipulación informativa que hay y se hacen la pregunta de, ¿pero tenemos más libertad o menos? ¿Tenemos más calidad de vida o menos? ¿Y la infracción? ¿Y nuestros derechos y libertades civiles? ¿Por qué me censuran en redes sociales? ¿Por qué no puedo usar ciertas palabras? Si yo aquí uso una palabra que se usaba mucho durante la pandemia, que empieza por la V, termina por la A y se metía con una agujita por la piel y todo el mundo sabe qué palabra es esa mágica, este vídeo será censurado en YouTube. O al menos así lleva siendo los cuatro años. Y hemos normalizado la censura, señores, hasta tal punto que nos parece a todos los españoles normales, incluso a los medios de comunicación, que no podamos usar ciertas palabras. Eso es España y Occidente en 2024 y es inaceptable.